Cuando descubres los tesoros que tiene Antioquia, te estás descubriendo a ti mismo. Antioquia tiene algo que la hace diferente. Se siente en el norte, en el occidente, en el sur y en el oriente. No importa por donde vayas, para llegar al destino, deja que el camino te lleve, donde llegues serás bienvenido. Si no has descubierto Antioquia, no sabes lo que te pierdes. Que cada sitio es un tesoro escondido entre sus montañas verdes. Cada lugar tiene su fiesta, su parte, su iglesia para ofrecerte. Y en las plazas cada domingo se siente la sonrisa de la gente. Antioquia quiere que tú descubras que es un tesoro para ti. Antioquia quiere que la disfrutes. Antioquia quiere que seas feliz. Antioquia, un nuevo mundo por descubrir. Antioquia Nueva, un hogar para la vida. Antioquia, gobernación de Antioquia.